. OC meus amigos. Que tal mis compañerosh? Todo bien, todo correcto Y o voy a dejarte de copiarse la intro del otro canal Tuilerio, Quanto tiempo Bueno creo ayer nos vimos la cara Pero hoy, nos las vamos a a Bueno nos la encontramos certa vez Porque hoy vamos a tener una aventura super mega contra épicamente guay Y hoy vamos a pescar, sí señor Hoy no vamos de pesca, me llevo mi armadura Pero primero la dejo y le voy a sacar permiso A mi mamá, a ver si me deja Y no, si no, pues me acuesto a dormir Vámonos What the fuck, oh shit, que gesto güey Oh my cousin, es un dinosaurio de los últimos madera Bueno, yo no creo en dinosaurio, no creo que exista A ver, hoy se inaugura el buceo en el pueblo Estás invitado Oh shit, estoy invitado Oh my cousin, bueno, creo que hoy no íbamos a pescar Pero vamos a dejar eso para después Así que hoy, hoy nos vamos para el museo Pero primero le voy a decir a mi mamá A ver si me deja ir Oh shit, ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice el dinosaurio? Oh shit, dinosaurio, ¿dónde está? ¿Dónde está? Joder ¿Dónde está? No lo sé Oh shit, aquí estás pendejo Pero si no te había visto Bueno, te voy a dejar aquí, conchudito hijo de tu madre Esto vamos a romperlo, genial Y ahora vamos a la casa de mi mamá Oh shit, oh no Oh, mami Hábrate ese sésamo Oh sí, ciérrate ese sésamo Oh yeah Oh my cousin Mami, estás muy guapa Mami, dame Agua No, mamá, en serio Ay, qué pendejo Hijo, cuántas veces te he dicho De que no empieces con tu estupidez, burudeces Ah, no seas conchudo Hijo de tu madre, que soy yo A ver, ¿a qué viniste aparte de comer? Bueno, sí, vino a comer Además, tengo tres días viniendo Y no me das nada de comida Bueno, en fin Vengo, mami, a decirte algo Mami de mi vida, mami de mi amor Me han invitado al museo Y ahora yo te digo Dame permiso Para así poder ver al dinosaurio Oh shit, cada vez me quedo más sin aire, güey Bueno, está bien Yo te doy permiso Pero antes de ir Yo te digo Que debes de hacer Un mandado a tu mami Así que ahora Yo ya leía Un mercado Pues está bien A ver, bueno Te hago un mercado Pero Necesito que me dejes real Para la entrada del museo Vale, está bien Y pendiente por ahí Te me cuidas No estoy inventando nada Que ya todo está inventado Vale, está bien, mami Oh shit Vale, ahí está Agarré poquito Ay, mami, era la mejor Guapa Guapa Nos vemos después, mami Oh shit Nos vamos para el museo Nos vamos para el buceo Ahora sí Con la situación que he estado viviendo Van de fulalos Están enloqueciendo Me fui de trapecia Buscar empleo Y me rechazaron Porque soy muy feo Ya cumplí tres años Buscando trabajo Me voy de arriba De arriba Por abajo Yo estaré dispuesto Cualquier oficio Cuidando pirañas Lavando edificios Hola, mi amor ¿Cómo estás? Me encanta tu luli Me encanta tu lola Pero, mami, me encantan Tus ojos Que lo tienen Como una No, no, perdón Eso no era mi tensión Oh my god Oh shit Allá está el primer dinosaurio Bueno, en un museo Los dinosaurios no son reales Pero, igual forma Me gusta, me gusta Me encanta Me encanta Me gusta Bueno Yo les voy a decir De que he conseguido algo A ver si me ayudan A conseguir Un tesoro, wey Vengan por acá Chicos y chicas Pues aquí está el buceo Que todos querían entrar Después, ahora Oh my god Bueno, ya he entrado Ahora A ver, vamos a decirle Que se quede acá Se come Aquí Se come Se come Se come Bueno, mi favorito Es el verde Y el helicóptero, wey Si se pudiera manejar Sería súper mega Contrafabuloso Pero, al parecer No se puede Aquí hay una cabaña Para quedarse durmiendo Creo que voy a dormir Porque ya se está haciendo noche, wey Oh, mejor Voy a quedarme durmiendo En la casa del dinosaurio Sí, mejor ahí, wey Bueno, no, no, no Ya la gente se estará yendo Así que yo mejor me voy a quedar Aquí adentro Y que nadie Me venga a buscar Porque yo Yo, yo Yo no me voy a ir Uy, sí Voy a dormir, wey What the fuck ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue ese ruido? Oh, sí What the fuck Oh, oh, what the fuck Oh, oh, oh What the fuck Está peleando Oh, sí No entiendo Oh, what the fuck No, no entiendo Todos los dinosaurios No, recobraron vida No, no, no No va a estar Seguramente mi mamá la comida que le dio Estaba drogada Tenía droga, sí No, no, no Oh, sí Sí, sí Me encanta, joder Tengo que tomarle fotos No, no me traje el teléfono La gente no me va a creer Oh, sí Los dinosaurios recobraron vida Joder No me lo creo Esto es épicamente épico Oh, oh Oh, sí Mira más, tranquilízate Respira Oh, sí Oh, no Se lo está comiendo Oh, no No No, no Se lo está comiendo Oh, sí Oh, no What the fuck Este dinosaurio es épicamente épico Oh, no me lo creo Oh, no No, no, no No, no No, no Oye No, no, no Pero hay carnívoros Y hay de los buenos también Necesito el arma Oh, no Este está bugeado Oye Oh, pa What the fuck Oh, no Rápido, rápido, rápido Oye Oh, no No, no, no No, no, no No puedo agarrar el arma El pendejo traviesa Vale, vale, vale Perfecto, perfecto Vale Oh, no Hay mucho ruido Oh, oh, my God Oh, my God Ah, este tiene la A ver si le pego No, no, no No puedo, no puedo A ver No, no, no No puedo, no puedo ¿Qué estoy haciendo? Vamos a saltar para acá ¡Gerial! A ver A ver A ver Oh, shit No tengo bala, güey No, no, no Creo que tengo que escapar Por favor Que no me haga nada Oh, shit Oh, shit No, no Tengo que salir corriendo Vale, vale, vale Oh, what? Oh, oh Oh, oh, shit No, 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 no No, no Arájate, pendejo Oh, shit Oh, oh Oh, no What the fuck Oh, no No, no, no No, estoy apareciendo Otra vez en el mundo O sea que esto es un sueño Oh, oh, shit No, no, no No está mi cosa, güey No, no, no No, no, no Tengo que hacer Oh, oh, shit No, no, no El pendejo otra vez No, no, no Corre, corre, corre Corre, corre No Oh, apa No, no Tengo, tengo que escapar No, no, no No quiero seguir viviendo aquí No, no, no Por favor, déjame escapar No, no No, no Ahí está Oh, oh, shit Oh, shit Oh, no No, no No, no, güey No No, no, no Oh, shit, no No, no No, no, por favor, no Oh, lo mató Lo mató, sí Es bueno Creo que es bueno Oh, no Están peleando No, güey, no Oh, oh, my god Lo va a matar Lo va a matar Lo va a matar Oh, oh, my god Este lo mató, güey No, este es muy potente, güey Tiene una cola Este es de los buenos El de los míos Te adoro, güey Me salvaste la vida A ver Oh, no Estos son de los que vuelan No, no, no No, no Este fue el conchudo que me mató Eh, pero está pequeño Oh, no Tú buscas la salida, güey No No, 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 no No, no No, güey Vale, vale, vale Tengo que hacerlo Que pelee con el otro Mira, no, güey Lo está matando Oh, no, no, no Ahí viene Vale, vale Aquí no entra Conchudo Hija de tu madre Oh, yeah No, yo estoy alto Quiero irme, güey Quiero irme a mi casa Tengo que buscar la salida Tengo que buscar la salida Vale, vale, vale No, oh, my god Oh, no El helicóptero, güey Oh, no Prende, prende Conchudo Oh, no No, creo que están peleando Oh, no Oh, yeah No No, no, no Oh, por casi Casi me come, güey No, no Tengo que tener más cuidado No, no No, no, no No, no No, mi mamá, güey Vamos a entrar Vamos a entrar Oh, no Es de otra casa, güey A ver qué hay aquí No, güey Esta armadura No me gusta Pero bueno Ya que es lo único que hay Me la voy a colocar Y esto también Me lo voy a llevar Es hora de enfrentarme A estos malparidos Desgraciado Hijo de su madre Solamente me voy a enfrentar Con los que me ataquen Ajá Este malparido me está siguiendo Así que Toma un poquito De esto Malparido Oh, sí Te encanta Uy, sí Esto no sirve Me cago Ahora sí Oh, sí Lo he matado Ahora Vení tú Hijo de tu madre Salida Salida Por favor Quiero ya irme a casa No, ya Ya se está haciendo de noche Creo que está por acá Vale, vale, vale Vale, vale No, no Yo estoy harto de morir Vale, vale Vamos a ir Despacito Por favor, por favor Tengo que traerlo para acá Vengan con papi Aquí hay muchísima carne Vengan 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 Sí, vengan Vengan No, no Se lo va a comer, güey No, no No, no No, no Oh, oh Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Saltar Oh, oh Oh, oh Oh, oh Corre 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 Oh, oh Tengo que irme Esto es Maticomio No, no Tengo que regresar Oh, oh En la casa había un dinosaurio No Tengo que regresar No, no, no No, por favor Que no Que no Que no haya pasado esto aquí Que no Que no haya revivido, por favor Oh Oh, oh Ay, qué alivio Joder No, no, no Y sin seguro Invitaron a mi mamá también Y le dieron un dinosaurio Oh, mami Mami No En el museo los dinosaurios Habían revivido Oh, oh Cállate, conchudo perro Ay, ya Ay, pendejo Deja de estar jugándote Ay, Dios mío, señor Dame paciencia Ay, qué Qué deliviendo Dinosaurio Te comieron Y reviviste ¿Qué? ¿Acaso pasó eso? Sí, mami Me comieron Y me revivieron Ay, Dios mío Te voy a meter un chanquetazo Si sigue con esos cuentos de fantasía Ando, miki Ya es tarde Vale, mamá Está bien Tarde Y en la pena el sol Está Esclareciendo Pero claro Como 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 no me crees Quiero deshacerme de mí, ¿eh? Así que ya Mejor Me voy a jugar Con mi Oh, shit Oh, oh, oh No 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 Revivió, güey Oh, pero es bueno Es bueno, güey Oh, sí Oh, sí Va a ser mi mascota, güey Lo voy a amar Por el resto De mi tía Oh, sí Oh, Dios mío Es tan hermoso Lo quiero, lo amo Vas a ser mi mascota Yo te voy a querer Oh, Dios mío Me encanta tu río Y es que Oh, sí Oh, oh Oh, shit Oh, oh What the fuck Oh, shit No No No, por favor Pégale No, no No, 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 no No, no, no Hay otro dinosaurio, güey No, déjame Déjame, déjame No, no Pelea, pelea No, no, no Por favor, ayúdame, conchudo No, no, ayúdame Quítate, quítate Quítate, quítate Te estás comiendo No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Por favor, no No, no Tengo que correr Por donde mi mamá Sí No 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 Amarara Oh, shit Oh Yes No Gracias por ver el video.